Hola, hola gente linda, ¿cómo les va? ¿Estamos listos para hacer un ritual que nos programa para el éxito? Sí, así como escuchás, nos programa para ser exitosos. ¿Por qué? Porque dentro de todas las posibilidades cuánticas que nosotros tenemos, hay que tener siempre en cuenta qué energías nosotros estamos enviando a los arquitectos de la sexta dimensión. ¿Te acuerdas quiénes serán? Te lo recuerdo. Recuerda que nosotros estamos acá con nuestro cuerpo físico en esta tercera dimensión, que nuestra emoción, nuestro pensamiento y nuestra alma, la memoria, la casa, está en la cuarta dimensión porque no es palpable. En la quinta dimensión está nuestro espíritu, aquello que fue creado de imagen y semejanza de Dios, que está directamente relacionado con quienes Matías y Estefano llaman los arquitectos de la realidad. En general, nosotros decimos arquitectos y nos imaginamos personas, pero son esferas de luz, que hay esferas de luz que tienen una alta frecuencia vibratoria y son quienes reciben todas nuestras energías, toda nuestra frecuencia vibratoria, todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos va pasando, lo que nosotros emanamos. Y estos seres, si son energías de alta frecuencia, las toman y nos las devuelven para que se materialice acá en la tercera dimensión. Ahora, en esta sexta dimensión, también hay arquitectos que reciben las energías de baja frecuencia vibratoria, miedos, tristezas, no, no me va a salir, mirá si yo, seguro que rindo mal, o seguro que no me aprueban, o seguro que tal viaje no se da, mirá si pasa. Todas esas frecuencias que nosotros tenemos y que nosotros emanamos son recibidas en esta sexta dimensión y se materializan, por supuesto, porque ellos no están para decirte, no pienses eso. No, eso es una toma de conciencia de cada uno de nosotros, tuya, mía, de cuando empiezo con estas bajas frecuencias, de empezar cancelo, 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 todo va a ir bien, todo va a fluir, todo va a salir perfecto, me considero exitoso. Ahí es donde yo, en vez de mandarle las energías para los arquitectos que reciben las bajas frecuencias, se la mando a los que reciben las altas frecuencias y sostengo esa energía, se va a ver materializado. Ahora, si yo no soy consciente, y mando, y mando, y mando, y mando, y mando a todos estos energéticamente, ¿no?, señores de esta sexta dimensión, ellos me lo van a devolver, pero porque es algo mío, ¿se entiende? No hay un Dios que te castiga. Sos vos generando una frecuencia vibratoria y que vas a recibir, a tomar aquello que vos das, no vas a recibir algo distinto, ¿se entiende? Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer este ritual que propone The Gitch, Champetiers de Rive, obviamente adaptado un poquito ahí por mí, porque siempre me gusta meterle mi toque, pero vamos a imaginar cómo sería esta situación que cada uno de nosotros tiene que vivir. Lo que sea, querés un cambio laboral, cómo te imaginás que sería la entrevista de tipo trabajo, cómo te imaginás que vas pasando, ¿no?, las pruebas, te querés mudar, te querés mudar, listo. Cómo te imaginás que encontrás el departamento y entonces conoces a la persona y al dueño y entonces todo se genera, ta, 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 y voy a poner y voy a hacer, imagino la lucecita y la... Todo, lo que sea que vos te vayas proponiendo, tenés un examen, estás rindiendo un final, tenés un parcial, te van a hacer un estudio médico y te da miedo, bueno, lo que sea que tengas por delante, que para vos es una prueba y quieras salir exitoso, vale la pena hacer este ritual, ¿sí? Bien, la idea siempre es tener en cuenta que cuanto antes lo empezamos a hacer, más energía enviamos a estos seres de luz. Si yo tengo que hacer algo mañana y empiezo hoy, bueno, le envío poquitas, salvo que esté todo el día, metete las 24 horas haciendo un ritual, que tampoco es la idea, ¿sí? Entonces ten en cuenta de que cuanto antes arranques y te tomes todos los días o día por medio, este ratito de hacer este ejercicio y de imaginar y de visualizar, vas a estar mandando la energía a esta sexta dimensión, ¿se entendió? Bien, vamos entonces con el primer paso. Tenemos la prueba, ¿sí? Hay mucha gente que conozco que está buscando cambios laborales, que se quieren mudar, ¿sí? Vamos a ir con una mudanza, ¿les parece? Vamos con una mudanza que parece que está todo tan imposible. Vamos a conectar con los arquitectos para que nos dispongan cosas para nosotros, ¿sí? Bien, vamos a imaginar esta mudanza, ¿sí? Estamos de acá a tres meses, me tengo que mudar, ¿sí? Entonces empiezo ya hoy porque una mudanza requiere un montón de energía. Entonces me voy a sentar, voy a imaginar que yo soy yo, y cerrando los ojos vamos a ir dándole energía y forma a esta mudanza. ¿Cómo me imagino yo empacando mis cosas, ¿no? Volviendo, ¿cómo me voy a mudar si necesito cajas, bolsas? Bueno, me imagino, ¿no? Me imagino haciendo todos esos preparativos, me imagino buscando esta casa, ¿cómo la quiero? ¿En qué zona? ¿Cuántos ambientes? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuánto yo dispongo de dinero? ¿Cuánto que yo puedo invertir? ¿Cuánto no? Si quiero con expensas, si quiero sin expensas, dueño directo. Primero anda haciéndote un machete y anda notando paso a paso todo, todo lo que vos vas deseando, ¿sí? Fíjate toda esta sensación, todas estas energías súper lindas que vos estás deseando y cerrando los ojos vas a ir visualizando como si sería una película que todo esto va pasando. Por ejemplo, cerrás los ojos y te imaginás que un conocido te cuenta que se alquila una casa cerca de donde vos estás y que te queda re cómodo por el trabajo, por el colegio de los chicos, por lo que sea. Entonces, wow, sí, ay, me quedaría re cómodo. Y, de acuerdo a la lista, cumple con la mayoría de los requisitos. Hay alguno que, o sea, no te importa si tiene balcón, no tiene balcón, si es al frente, si es a la calle, ¿no? Hay cosas que a veces no nos interesa, si es en el primer piso, si es en el quinto. Bueno, estas cosas las vamos viendo. Pero sí, fíjate lo que para vos es importante. Y en este cerrar los ojos y meterte, sentí como te pones en contacto con esta persona, con el dueño, ya sea para comprar, ya sea para vender, ya sea para alquilar, lo que vos quieras hacer. Y sentí como se genera una charla donde vos decís, el otro te dice y estamos todos de acuerdo, que es genial. E imagínate, sentí esa energía de alegría en tu cuerpo. Sentí como, te encanta la energía de la persona, te encanta la energía del lugar, va, lo conoces, te gusta, te encanta, va todo genial, todo brillante. Imagínate también que después todo esto, vos vas y se lo contás a alguien, y dices, ay, no sabes, alguien que por supuesto te va a traer buenas energías. No sabes, encontré esto, ta, 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 ta. Y le contás todo, todo el detalle y seguís. Uy, con toda esa emoción, sentí como el pecho se te abre de la emoción. Conectá ahí, con toda esa energía. Y la vamos a sostener un instante. Visualizate, como te mudás, como empacaste todas las cosas, como decorás, como amueblás, donde ponés qué cosa, de qué color van a ser los muebles, las texturas, todo, todo, todo. ¿Qué música te imaginas que hay en el ambiente? Si te imaginas poniendo saumerios, bombitas de olor, qué velas aromar, todo, todo, todo. Sentí el olor de esta nueva casa, qué olor va a tener, qué energías va a haber en el ambiente. Conectá con todo eso maravilloso. Vivido. Sentíte ya realizado. Sostené esa energía. El segundo paso que vas a hacer una vez que hayas terminado con todo esto es imaginar que un otro, que puede ser un amigo, alguien de suma confianza que vos sabés que tiene estas altas frecuencias vibratorias, imagina que está viendo la película de afuera. ¿Sí? Entonces lo vas a invitar acá a escena, en tu cabeza, en tu pensamiento, lo estarías constelando, ¿sí? Lo vas a invitar a que vea toda esta película y la vas a volver a pasar, ¿no? Esto, conozco a alguien que me dice que en tal lugar se alquila esa casa que a mí me gusta, entonces voy, me contacto, re buena onda, toda, toda, toda la película hasta que te instalaste. Imagina que esta persona está como por fuera observando, mirando a ver qué pasa y ponete en ese lugar y mirate transcurrir de la película y desde este lugar, desde este observador vas a fijarte si hay algún detalle que se te escapó o algo que no, me parece que no podés embalar antes de que tengas la casa porque si quieres tomar agua te tenés todos los vasos embalando, ¿no? como que este observador que está acá de costado mirando toda la película que vas a hacer vos te cuente si encuentra alguna falla, algún error, algo, ¿sí? y vos, volviendo a tu lugar una vez que el observador termina de ver toda la película donde vos ya estás mudado en este ejemplo volviendo a tu lugar vas a tomar nota de todo lo que este observador vio en esa película y una vez que ya tomaste nota de todo lo que el observador vio vamos a tomar esas energías de este ser positivo que nos está transmitiendo y vas a modificar aquellas cosas vas a volver a vivenciar la película con estas modificaciones ¿se entiende? entonces, por ejemplo, te dicen no, a mí me parece que antes de programar la mudanza contratar un flete fíjate, firmar el contrato porque no sabés en qué fecha fíjate que te coincidan donde vos no tengas que estar pagando alquiler en los dos lugares a la vez porque es un quilombo es más gasto observa todas esas cosas y volvé a armarte esta película y volvé a conectar con esta sensación de plenitud de gratitud de estar ya, ya viviendo ese éxito maravilloso conectemos con los arquitectos de esta sexta dimensión seamos conscientes a quien le mandamos energías porque somos nosotros los responsables de co-crear nuestra realidad de crear nuestra realidad entonces, depende lo que cada uno desee lo que cada uno siente lo que cada uno piensa es lo que va a estar mandando y es lo que va a estar recibiendo seamos conscientes sanemos para ser exitosos en todo que para eso venimos nos vemos en el próximo ritual me contás y lo haces chau 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 Gracias.